¿Qué tal amigos de México al Día? Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invito a dar un vistazo a lo más relevante de la información deportiva. Este sábado por primera vez en la historia se realizará una pelea de box profesional en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La pelea estelar será protagonizada por Mariana Barbie Juárez y Katherine Firi de Zambia por el Campeonato Mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Serán cerca de 40 mil aficionados los que podrán disfrutar de estos grandes combates. Durante el evento estará presente Don Quín quien será homenajeado y también se contará con la asistencia del exolímpico Juan Pablo Romero quien hará una presentación especial. La categoría de competición de monoplazas eléctricas organizada por la Federación Internacional de Automovilismo regresa este sábado a nuestro país con el EPRIX Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez. Esta es la cuarta parada de la Fórmula E en donde el piloto mexicano Esteban Gutiérrez hará su debut con el equipo Techita. La jornada 12 del Calzura 2017 inicia esta noche a las 21 horas en el Estadio Luis Pirata Fuente con el choque entre Veracruz y Cruz Azul. La actividad sabatina comienza a las 17 horas cuando Jaguars reciba a Pumas. A las 19 horas estarán jugando tres encuentros al mismo tiempo. Tigres contra León, Atlas ante Tijuana y Monarcas ante líder Chivas en el Estadio Morelos. Seis minutos después Pachuca recibirá a Puebla en el Hidalgo y para terminar el día a las 21 horas América enfrentará a Monterrey en el Azteca. Para el domingo a mediodía Toluca jugará en el Demesio 10 ante Necaxa y a las 18 horas se disputará el último enfrentamiento de la jornada entre Santos, Laguna y Querétaro. Hasta aquí la información deportiva. Siga disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.